¿Sabes? He tomado la decisión de alejarme de ti. Está bien. Respeto mucho tu decisión. Espero que te vaya muy bien. Que seas muy feliz. Música ¿Dónde vas? Me dices tú que te vas. Que ya no quieres, que ya no puedes seguir conmigo. Música Estás cansada de mí, cansada de mí, así lo has dicho. Estás cansada de mí, cansada de mí, así lo has dicho. Pero yo tengo la culpa, por amarte sin medida. Música Que te amo y te extraño, es verdad. Música Sin ti no tengo razón ni fuerzas para vivir. Música Música Porque te amo y respetaré tu decisión. Música Música Si te quedas o te vas, es tu elección. Música Pero yo sigo el camino, del amante que se ha perdido. Música Pero yo sigo el camino, del amante que se ha perdido. Música Pero yo sigo el camino, del amante que se ha perdido. Música Pero yo sigo el camino, del amante que se ha perdido. Música Pero yo sigo el camino, del amante que se ha perdido. Música Pero yo sigo el camino, del amante que se ha perdido. Música En lo más profundo, del amor. Música Música Música